para la vida me perdí esto no 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 me perdí estoy yo que pregunta le hace frank y jay al licenciado casanova bailo usted con una de cachitos que contestó el pues déjame ver la foto que está ahí déjame ver la foto papá papá con el 4 de qué cosa es eso entonces mira 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 el licenciado casanova con los ojos cerraditos y anacacho con los ojos cerraditos no no es que si no es baile es peor todavía qué es eso si no fuera baile es peor todavía el baile es una excusa claro claro vamos a seguir señores pero licenciado casanova todavía no entiendo sigue 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 suave 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 es absolutamente falso hay un baño de caballero y un baño de damas y este si ya en un momento fue al baño de las damas en ningún momento yo estuve con ella en un baño eso es absolutamente falso es falso de toda falsedad no bailó usted con anacacho no yo no bailé con anacacho no le preocupa usted que fue abogado de anacacho en determinado momento y ahora es amigo de lo que la gente pueda pensar cuando ve esta foto es que yo no vivo mi vida pensando lo que la gente este vaya a pensar vale la redundancia o sea este es como estamos hablando de de anac lamentablemente envuelta en el asesinato de su hijo y esto fue en semana santa no bueno ya la he querido involucrar de hecho te digo más de jueves a domingo ella estuvo encerrada cual iglesia de anacacho en semana santa yo desconozco yo sé que ella estuvo de jueves a domingo en un proceso encerrada y estoy presumiendo un proceso de reflexión ¿se daría usted una bailadita con Ana? si fuera un momento donde una salsa o merengue yo lo bailaría ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué ella no puede bailar? ¿usted tiene hijos licenciado? yo no tengo si tuviera si usted tuviera hijos ¿se los dejaría anacacho? sí indudablemente no tengo ningún problema se los dejaría yo he visto a la señora anacacho compartir con muchos niños mucha gente se le acerca en la calle y niños la llaman y la saludan y los padres la han dejado compartir con ella porque anacacho no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de Lorenzo anacacho es una víctima el tiempo me va a dar la razón ¿víctima de quién? víctima de las circunstancias víctima del estado víctima del asesino de su hijo aquí se ha querido criminalizar una persona que es inocente eso es tan sencillo como eso y aquí no se ve de que es sospechosa porque aquí nunca se ha dicho que es sospechosa realmente y yo si tuviera hijo feliz de la vida y de paso hace un flan de coco maravilloso la dejaría con los niños Wanda Cassiano tengo que aprovechar que lo tengo aquí páranos ahí páranos ahí páranos ahí páranos ahí Héctor sigo perdido me perdí también yo tengo hambre pero me perdí sí Héctor qué es lo que hace qué es lo que qué es lo que hace Anacacho Vinche hace un flan de coco riquísimo síguela ahí síguela ahí síguela ahí síguela ahí víctima del estado víctima del asesino de su hijo aquí se ha querido criminalizar una persona que es inocente eso es tan sencillo como eso y aquí no sabe de que es sospechosa porque aquí nunca se ha dicho que es sospechosa realmente y yo si tuviera hijo feliz de la vida y de paso hace un flan de coco maravilloso la dejaría con los niños Wanda Cassiano tengo que aprovechar que lo tengo aquí Wanda Cassiano cometió un error cuando le dijo que era sospechosa en aquella aquella famosa ocasión que usted entonces era el abogado de ella mi apreciación personal este con el respeto a la fiscal Cassiano se precipitó y yo entiendo que se precipitó lo he dicho públicamente he sido consistente en eso incluso han habido fiscales exfiscales fiscales de distrito que me han hablado y los mantengo en el anonimato no quiero mencionar nombres que me han dicho que que se mandó yo no tengo ninguna relación profesional con la señora Cacho nada impide que yo tengo una amistad con ella no hay nada porque lo estaban diciendo por ahí y eso no tiene nada que ver y también decir que si porque veo una foto donde estamos compartiendo que hay privilegio como sé que dijeron por ahí que hay privilegio o que hay una relación sentimental es una falta de respeto porque no hay fundamento alguno y hay que ser responsable cuando uno hace ese tipo de expresión pero yo creo que no sería no sería algo inapropiado licenciado por eso yo le pregunté señalar que entre ustedes dos tal vez hubiese algo sentimiento no no te digo por ti porque tu pregunta ha sido muy respetuosa yo por otra gente en otros sitios que lo comentaron y lo hicieron de una manera irresponsable aquí hay una amistad y tenemos que entender estamos viviendo una sociedad machista que un hombre no puede tener una amistad con una mujer yo estoy seguro Franky yo tengo amistades con damas y nada más pues yo también tengo el derecho y ella tiene el derecho de tener una amistad lo que pasa es que tal vez con las damas que yo pueda compartir ninguna está envuelta en un caso de asesinato de su hijo bueno ella está envuelta ella es tristemente es perjudicada y víctima del asesinato de su hijo y ella como producto de todo este tiempo que hemos compartido perdón hemos desarrollado una muy buena amistad y no hay nada ni legal ni moral ni impropio en que tengamos una amistad y seguiré siendo amigo de ella mientras ella lo quiera eso no hay con eso no hay ningún tipo de problema muchas gracias licenciado gracias Franky un placer estar aquí señoras y señores pueblo de Puerto Rico el licenciado Rafael Casanova hay todas vamos a ver ponme la foto un momentito donde ellos están ahí Héctor mira esa foto mira esa foto mira esa foto Héctor había personas allí que me dijeron que ellos estaban como hablando a que tú no sabes lo que Ana le está diciendo en esa foto al licenciado Casanova que le está diciendo papi quiere flan de copo ay joder ay joder ay joder ay joder ay joder mira no va así sabe lo que le dijo él sabe lo que le dijo él que le dijo él muerto quiere misa señoras y señores esta 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 entrevista la guardaremos para la posteridad ahora yo le voy a usted me permite decirlo de 10 segundos claro claro pero que no tenga que ver con el flan de coco no no licenciado licenciado Casanova con mucho respeto si Lorenzo hubiese sido hijo suyo usted hablaría así no hablaría así nada voy a hablar de jamás en la vida jamás